Bailamos señoras y señores, agarra a tu pareja y vamos a bailar como Dios manda Y eso te dice, así Ay, 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 ay Bailamos Venga, venga, dice Y vamos a bailar los jóvenes Vemos el estreno Y yo tengo siempre sido laboratoria, gente bailadora con sabor, sabor, sabor Vámonos a ponerle sabor al sabor Sabor al sabor Sabor al sabor Sabor al sabor Se llama Ya bailo Baila Baila Estudios Palafox Warner Brothers Production Me vale verte con otro Me vale verte con otro Porque por ti ya nada siento Porque por ti ya nada siento Verdad de Dios ya no te quiero Verdad de Dios ya no me importas Verdad de Dios ya no me quiero Verdad de Dios no me interesas Ay, 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 ay Como dice No Oscar no hagas eso Pacano no hagas eso Te va a dar un aire por la Oscar no lo hagas No Oscar no lo hagas Súbete los pantalones hermano No le grites señor No le grites niña porque se encuera el Oscar No escuchen gritos porque se encuera Oscar Date más llamado Y digo Su registro Su registro Deja al lado Deja al lado Ay 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 Me vale verte con otro Me vale verte con otro Porque con ti ya nada siento Porque por ti ya nada siento Verdad de Dios ya no te quiero Verdad de Dios ya no me importas Verdad de Dios ya no te quiero Verdad de Dios no me queres Aunque te peguen Ay 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 Soy tu Soy tu Y para puro Fresa Hoy el sabor se llama Llama y roberta Es el chamaco El famosísimo Comandante Marcos Gabriel Palavoz Duran trabajando duro Se va Se va Se va Aplausos Y ahora más Señoras y señores Que bonito De verdad para nosotros Son regazos Poder estar esta noche con ustedes En esta hermosa fiesta Muchísimas gracias a la gente Que hizo posible Que Dios los bendiga